Aún no está cerrada la fecha para la celebración de la Ruta de las Tapas Solidarias, pero desde el Ayuntamiento han querido dar a conocer la iniciativa para que tanto bares y restaurantes como ONGs puedan inscribirse y formar parte de ella en esta cuarta edición. Restaurantes y bares que se sumen a la iniciativa deben de tener una tapa solidaria dentro de su carta, con el precio de dos euros. Uno de los euros va destinado a la ONG que salga seleccionada este año como la ONG que va a recaudar los fondos del concurso y el otro va destinado a lo que es el pago de la tapa. Se trata de una cita en la que parte del dinero recaudado se destinará a una ONG y desde la empresa organizadora han anunciado que ya pueden mandar sus proyectos Las organizaciones interesadas en inscribirse y lo pueden hacer a través de la web www.tapasolidariaalmeria.org Pues como ha funcionado también a lo largo de estos tres años, queremos aprovechar que el año pasado hicimos una inclusión nueva que fue para los restaurantes añadir la opción que ellos tuvieran poder incluir también su pincho solidario Y volvemos a hacer un llamamiento para que todos aquellos restaurantes que quieran participar este año se incorporen también con nosotros Nada más que rellenar las bases que son muy sencillitas, el plazo aunque parezca corto que acaba el 7 de marzo El año pasado se recaudaron cerca de 5.000 euros que se destinaron a la Asociación de Niños con Cáncer, ARGAR y que ayudó a comprar unos sillones para el área de oncología pediátrica ¡Gracias!